Hola, bienvenidos a otro video más Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos aquí con la doña Priscila Fiu Fits Modelaje Tra, tra, modelaje Tra, tra Bueno, bienvenidos a otra Ay, si, corre, corre Casi, corre Bueno, bienvenidos Bueno, teníamos un minuto Hacé de más minuto La cintura, Shakira Hacé de más para atrás No, tengo la bota de Shakira Ahorita vamos a ir a cocinar Ya, Priscila Ya estuvo, mamá Vamos a ir a cocinar con la señora Priscila Vamos a ir a hacer unos ricos Vamos a hacer unos ricos jamones Jamones Sí, ah, no Unos ricos pares con jamón Va, acompáñenos Bueno, Priscila Aquí vamos a cocinar Y nos cambiamos de cocina, gente Porque Pues aquí está más Más, más, más Más bien para cocinar, ¿verdad? Sí, bueno, en mi casa Pero no me cocina chavo Priscila Mira, pues aquí vamos a cocinar Aquí Dale, Priscila Vamos a hacer unos ricos Vamos a cocinar los jamones Ahorita Vamos a cocinar los jamones Cuando me casa Hey, buena señorita Que es como aquel día Donde la Oda Ya me voy a casar Así que miren Aquí vamos a Hey, mira, ve Ah, bien, ya está calentando Ahí está calentando ya Quítale fuego Porque se me va a quemar los jamones Y café Dale fuego Y coces agua Para el café Ay, que sí es bueno Miren, la Priscila No tomó café, gente Pero como yo la hago Tragar café Ahí está Ahí les muestro Cuando ya los echa al juego La Priscila Vaya, aquí seguimos Miren Ahí va Priscila A ver Mira Cuando no A mí me tienen Una de tres horas Para tomar yo Ay, sí Café, Priscila ¿Qué es más suave Le da La coca o el café? La coca Aquí vamos a poner ya El agua para el café Miren, ahorita Vamos a la receta Nosotras Las chefs Ali Y Pris Enseñándoles Cómo hacer Jamón Con pan Ven que a mí no me gusta el café Un poquito Dijeron Un poquito aceite Todo por el amor Todo por el amor El café El amor El café Eso tiene vestimiento Ya, ya, ya Mucha Ahí se va a regalar el aceite Aquí le estamos echando Aceite Padre nuestro Que te lo hicieron Tensificado Tres un tenedor O algo Bájale juego Porque esto es rápido La cocina Bájale Bájale No subile Ay Tres algo Tres veintiño Aquí se está cocinando Paso número uno Pues descongelamos En el anterior video Si no lo han visto Le invitamos que lo vean Y aquí Y aquí ya les he hecho la Priscila Que ya se secaron un poco Porque así se echan mojado Pues Pruebale Priscila que se te va a quemar Eso me da miedo Estamos con la chef Uy se pegó Priscila Yo sé que esto te diga Y eso Es que para qué lo ocupas Allá abajo El qué? El jamón Para comérmelo así con huevo Que bueno pues Que no me gusta mucho Así Priscila, 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 no cocinar ¿Podés o no podés? Si puedo Pero me da miedo Que mal Un lucha Decí Un lucha Ay miren como es Ay Como lo hace Lo puse aquí Pues Ah Ahí fue donde bailaste Mira Por hoy jueves Así lo hacías Sí Priscila Y ya te están viendo Por allá en la esquina De esa mesa Me está picando Un jugudo Pues sí Ya les mostramos Cuando ya se haya cocinado Mi gente preciosa Ahí está cocinado Ahí va el siguiente Ese ya estuvo Que color tiene que quedar Cuando ya estuvo Uy qué rico huele Miren A mí ciertamente El jabón me gusta Pero A ver qué tal Cómo sabe con pan Ve Priscila Y al agua No la dejes muy caliente El agua Puro caliente Así que ya les vamos A mostrar Miren Así quedó El jabón Así queda Priscila De ese color Ya le estoy preguntando A Priscila Porque yo nunca he cocido Jamás Y eso quedó Así tiene que quedar Esta Priscila Por dentro Gente Dije A ver Que de mí Porque No me La Priscila Me aguanta Gente Todas mis locuras ¿Para qué sí Priscila? Ah pues sí Gente ¿Qué elegirías Priscila? ¿Elegirías la chica más Si te dieran mil dólares Por elegirme a mí? ¿O elegirías Si te dieran un millón de dólares Por elegir a la chica más hermosa Del mundo? ¿Qué elegirías Obvio Bobis Me dijo Bobis Miren Ahí va a ser Con los otros amados Miren Ay Me quemé Miren Y le falta Ya sé Ya mira Ya vamos a hacerlo Unos dos sándwiches Como presentación Para que vean Cómo les quedó A las señoritas La camarógica La camarógica La camarógica La camarógica La camarógica La camarógica Llamas Y los panes Dónde los vamos a calentar A comer las huevas Que los van a calentar No, pero los panes así No, es Bueno, los misos Los panes Para mientras Para hacer uno allá ¿Te dijo? Tostado Tiempo Ajá Que se ha sacado ya Pues sí Así quedan los amores Quique sabe más de cocina ¿Por qué? Esto huele Porque Yo nunca había Lo huele Allá venimos Solo vamos a ver Cómo les quedó Un sándwich a la vista Estamos preparando La carnita Porque solo dos videos Vamos a hacer de ¿Verdad? Se puede enseñar Quiere prepararse Y aquí tenemos El pancito Nosotros lo vamos a hacer Con jamón Así humildemente Gente Porque ya no tenemos Más de ingredientes Porque esto salió De previsto Por ahí La Priscila Fue a ganar piso Y fue imprevisto Comprar este pancito Porque así ya no teníamos Más ingredientes Solo la Priscila Va a traer jamón Allá en su casa Pero pues humildemente Ya pero vas a comer bueno Porque mira Unos tres sándwiches Que te comas Ahora con jamón Vas a comer rico Va a traer jamón Va a traer jamón Mira 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 Es que así queda Es humildemente Pero como unos salvadoreños Va Vení Priscila A probarlo Porque vos podés probarlo A ver no puede salir Probalo No puedo morder ¿Verdad? Por los brackets Dale una mordida Para ver ahí Que cae en la pantalla Quiero ver Priscila Dale Más para allá Más para allá Priscila Vas Quieres ver Dale ¿Cómo sabes? ¿Qué bien? Está mal Está bueno gente Es humildemente Pero lo vamos a acompañar Con Lo vamos a acompañar Con una taza de café Y un pan Así que Así que Así que solo vean ahí Un sándwich Con jamón Fritito Jamón Y se lo ponen ahí Al pan Y ya queda delicioso Y si usted quiere Más receptos Que comida Pues la pan Están haciendo Esos son rápidos Ya lo estamos haciendo Al estilo rápido Así es Y los demás ingredientes No hay mayonesa Ni lo demás Pero Entonces lo estamos haciendo Así que bendiciones Regresamos en otro video En otra serie Cuídense Saludos A todos ¿Verdad? Les dejamos este video Ahí para que se diviertan Un rato Saludos Bye Felicidades para todos Los que verán este video Para todos los nuevos Bye Adiós 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 Adiós